El único que se despidió de su tío, de su mamá, dijo, yo voy a la marcha, porque yo quiero aportear, yo quiero una democracia de este país, con su bandera azul y blanco, un balazo en el pecho. ¿Y qué dice Ortega? ¿Que lo han matado los... Dice que fue un fuego cruzado, cuando las armas las tiene él. Pero por supuesto, los muchachos como el que ha caído ayer, no están armados. No hay armas. Las armas que nosotros tenemos es la bandera azul y blanco, ¿verdad? Y la fe y el amor a nuestro Nicaragua. Eso es lo único que tenemos. No hay armas. Las armas que nosotros tenemos es la bandera azul y blanco, ¿verdad? Y la fe y el amor a nuestro Nicaragua. Eso es lo único que tenemos. Estamos en la esquina de la farmacia Monimbó y las turbas andinistas se están acercando. Los chavalos salieron corriendo. Marapusta salió tanto encapuchado y tanto mortero. Pero parece que se calmaron a Marapusta. Un maje anda un M16. Un maje anda un M16, pero anda con la caravana de nosotros. Trabajar también. Ellos se avanzan porque les están dando de comer y a nosotros nadie los mantiene. Como pueden ver, ahí va. ¿Quién es eso? Denny Cano, Mircia Descano. ¿Y quiénes son esos otros? Déjenme el nombre. ¿Me tiraste de eso? ¡Ve! ¡Que te tiraste de tu madre! Para que sepan estos higoputa policías que estamos bien armados. Les vamos a demostrar estos higoputa que nosotros no podemos más que el pueblo, el pueblo puede más que ellos, estos higoputa. No hay armas. Las armas que nosotros tenemos es la bandera azul y blanco. Para que sepan estos higoputa policías. Ya estamos bien armados.